¡Ay, qué tan se ve! ¡Ay, Cristian! ¿Ya acabaste de poner los adornos? Mira, ni siquiera has puesto los vasos y no tardan en llegar Vanessa y Jocelina a nuestro festejo de Halloween. ¡Ay, maníguis! ¡No seas pocha! ¡Es nuestra fiesta de día de muertos! ¡Es Halloween! ¡Ay, bueno, es lo mismo! Esto es únicamente un pretexto para asustarlas y deshacernos de ellas para siempre. ¡Ay, cómo las vas a asustar para que ya no regresen a tu casa! ¡Ay, ya sé! No me lo digas. Te vas a encuerar. ¡Ay, pobrecita, pobrecita de ti! ¡Ya quisieras! ¡No! Vamos a hacer una sesión, espiritis. ¡No, no, 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 no! ¡Protección! Eso me da mucho miedo. ¡Ay, no seas maricón! ¡No pasa nada, es de mentis! Además, tú me vas a ayudar con los efectos especiales. ¿Cómo? ¡Ah, ya sé! ¿Quieres que vomite sopita de chicharo? ¡Ay, no! ¡No seas sucia! Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Cuando yo pida que el espíritu que invoquemos nos dé una señal, tú, con este hilito que vas a amarrar a esa lámpara, lo jalas bien fuerte para que se caiga y vas a ver qué susto se meten estas majaderas gedeondas. Ya llegaron estas gatas. Tú prepara el truco, ¿eh? En esa lámpara y yo les abro. Sí, 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 ven. ¡Ay, mis amigas preciosas! ¡Ay, hola! ¡Ay, qué bueno que es la unquinto para mi calaverita! Toma, Cristian, traje chelas. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bonito decoraste la casa, mani. Muchas gracias por invitarnos a tu fiesta de Día de Muertos. ¡Ay, qué necias de veras, eh! ¡Que es Halloween! ¡Ay, y por qué vienen vestidas de brujas y no es de disfraces! ¡Ay, y tú estarás preciosa! Les voy a servir un drink, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, ¿y de qué va a tratar la fiesta? ¿Vamos a hacer coreografías de jeans? Ay, yo invitaste a tus comadres del cabaretito. Ay, no, ya sé. Seguro nos van a llamar a sus chichifos y nos vamos a aburrir horrible con su cena. Ay, sí, porque nunca quieren bailar con nosotras. No, esta fiesta va a ser diferente. Vamos a hacer una sesión espiritista. ¡Ay, no! No, 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 no. A mí eso me da mucho miedo. Mejor yo las espero allá afuera, ¿eh? Adiós. No, ¿cómo que los esperas allá afuera? Tú te quedas aquí, ¿eh? Y te pones muy concentradito en lo que va a pasar, ¿eh? Yo voy a apagar un poco la luz y ustedes pónganse alrededor de la mesa. Anden. Ay, van a ver ahorita qué va a pasar. Muy bien. Yo voy a hacer la vergoniza. Maniwis, se dice pitoniza. Ay, bueno, eso. El chiste es que el espíritu que invoquemos se va a manifestar a través mío para saber qué nos quiere decir la bola mágica. Ay, a mí me da mucho miedo. Sí, no, Maniwis. Además, ¿qué tal que invocamos a un espíritu malo y nos jala las patas en la noche? No, yo no quiero. Oye, sí, 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 pero qué espíritu vamos a invocar, ¿eh? Ay, pues no sé. Igual una celebridad. Ay, igual. Sí, de a final. No, Maniwis. Esa todavía no se muere. ¿Te cae? Tiene que estar muerto. Ah, ya sí. A Pedro Infanti que me chifle, amorcito, corazón. Ay, no, 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 Maniwis. Mejor a María Félix. Ay, sí. Yo le quiero preguntar cuánta cirugía se hizo. No, 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 no. Mejor hay que preguntarle si realmente tenía dinero o no. Ay, no. Mejor le preguntamos si en verdad era lesbiana y si su hijo tenía el problemita. Oye, no. ¿Qué tal si se enoja? Uy, ya ves que tenía un carácter bien feo. Ay, ¿cómo crees, Cristian? Si no se enojó porque desenterraron su cuerpo, que malbarataron todas sus cosas y que cualquier vestida le imita, menos se va a enojar con nosotros. Al contrario, le va a dar mucho gusto que nosotros nos acordemos en una fecha como esta de ella. ¿Están listos? Sí, sí. Muy bien, concéntrense. Sí, sí, sí. ¿Estás listo, Cristian? Uy, creo que sí. Pero por si las dudas, protección. Ya, bueno, ya. Pónganse. Cierren bien los ojos, ¿eh? Doñita. María. Doñita. ¿Está usted ahí? Ay, dijo que sí. ¿No oyeron? ¿No oyeron? Dijo que sí. Ay, bueno. Concéndrense. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Nos quiere dar algún mensaje. Muerte. No, ya. No, ya para. Le mandé un ya. No. Esto va a llegar hasta tus últimas consecuencias. María. María bonita, doñita. Si en verdad está entre nosotros, denos una señal. Una señal. ¿Una señal? Ay, Christian, ven. ¿Ve cómo corre? Te lo dije. Que se iba a lo espantar horrible. Ay, muchas felicidades. Te salió muy bien el truco. Muchas gracias, Mandiwis. Pero no me dio tiempo de amarrar el hilito en la lámpara. Ya me voy porque aquí es pantanero. Sí, protección. Christian, ¿cómo? Ay, déjame prender la luz. Christian, ¿cómo que no amarraste el hilito? Entonces, ¿cómo se cayó todo esto? Yo viajé al infierno y hablé con el diablo porque yo empujé la lámpara y el florero. ¡Ay, Guilleme! Sin calzones, te los quitas y te los pones. Momento, vestiduca, momento. Oye, es lo malo de vivir en la zona rosa. Fíjate muy bien. Yo le presté a las hermanas vampiro mi baño para que se cambiaran. Pero eso es una cosa y otra que cualquier vestida lo ocupe de camerino. Así es que fuera de mi casa, Joto. Órale. ¿No me crees, mujerujo de asentado? Pues mira. Usted es la verdadera María Félix. ¿Y tú, Sodomita? Por eso nadie los quiere. Bueno, ¿sabes qué? Yo quería mucho a Ernesto Alonso pero porque se prostituía para comprarme mis medias. Después le agarró el gusto. Bueno, pero es otra cosa que después ya te platicaré. Y dime una cosa. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me exubaste? ¿Para qué me trajiste aquí? No, no, no. Pepe, solamente estábamos jugando. ¿Ah, jugando? Pues conmigo no se juega porque ¿sabes qué? Yo soy Doña Diabla. ¿Y sabes qué? Te voy a dejar tu pelo de color natural. ¡No! ¡Christian, protección! ¿Y todos ustedes saben una cosa? Piénselo muy bien. No se vuelvan a meter conmigo porque ¿saben qué? Me las van a pagar. ¡Y vámonos! Acuérdate de Acapulco de aquellas noches. ¡Canten todos! ¡Vámonos, flaco de oro! ¡Que sigan bien cantando! María bonita, María del alma.